Deja de señalar porque tu tiempo se va a quedar Como Comisión de Consumos y Cultura del Estado de la Asamblea Nacional hemos propuesto en el primer informe la descriminalización del consumo La región latinoamericana se está planteando la necesidad de legalizar la venta de ciertas sustancias estupefacientes y psicotrópicas bajo rigurosos controles Quienes no atacan a causa de las adicciones son los grandes estados los grandes países, las grandes potencias de Estados Unidos y Europa Gracias a ellos el narcotráfico, ese mercado criminal ha rendido frutos Visita ecuadorcanabico.org, infórmate y decide ¡Gracias!